El tiempo presente y todo lo que trae consigo es eso, un regalo, el regalo perfecto para la evolución de nuestra conciencia, el regalo perfecto para dejar atrás todo lo que no tiene importancia. Es el momento para agradecer todo aquello que por mucho tiempo olvidamos agradecer, es el momento de reconocer a los héroes verdaderos y decirles gracias, gracias por su entrega, gracias por cuidar de nuestra gran familia siempre. A nombre de RCD Hotels, gracias a todos los médicos y enfermeras que con gran vocación y entrega lo han sacrificado todo para garantizar nuestro bienestar.